¡Hola, hola! Con ustedes, la agrupación más humilde de todo el Perú. ¡Ruscalia! Una vez más, en la ciudad heroica de Taja. ¡Vamos y no vieron! ¡Que me enzucro! ¡En vivo, 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 vivo! ¡Qué casualidad! ¡Qué triste, sí! ¡Qué casualidad! ¡Y donde esa la gente va a salir una bulla! ¡Y esto suena! ¡Júbanse! 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 ¡Data! ¡La llanada, los palos! ¡Mira que la gente ya me disfruta! ¡Después de mucho tiempo! ¡Donde esa la vacina se abriga! ¡Due la mano se arriba! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Due la mano se arriba! ¡Es eso! ¡Citulita! ¡Bad y herida! ¡Citulita! 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 También tú me engañabas Es que en realidad También tú me engañabas Tú me irás de siempre Me guste que volvías Y nunca pensé que escondida Salías conmigo Qué casualidad También tú me engañabas Es que en realidad También tú me engañabas La motivación es unida de todo el Perú Oigan, la ciudad de Oiga de Tacna se corre ¡Evermi! ¡Socro! Y yo besé a los brazos Se ve los brazos arriba ¡Oiga! Con un brazo arriba ¡Eso! 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 ¡Sincuridad! ¡Jaderita, mami, sincuridad! ¡Jaderita, mami, sincuridad! ¡Jaderita! ¡Voy bien! Y yo me engañabas Me detení Y yo me engañabas Y nunca pensé Que escondidas Salías solo Y de casualidad También tú me engañabas Es que en realidad También tú me engañabas Y tú me engañabas Y siempre me guste Te engañabas Y nunca pensé Y es que en realidad Salías solo Y casualidad También tú me engañabas Y es que en realidad También tú me engañabas Y con un brazo ¿Por las manos arriba? Con un brazo arriba De aquí ¡Jaderita, mami, sincuridad! Y aquí Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad, la tristeza y me casualidad Siento tu perfume que me avanece Cantina y silencio, me encanta la música Quiero yo tener música en mí Así podría animarte, así se dirá Los Alperado, 1924, señor Héctor Juan Acudi, señora Norma Chapa Siento tu perfume que me avanece Cantina y silencio, me encanta la música Quiero yo tener música en mí Así podría animarte, así se dirá ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Como dice, como dice! ¡Gracias! 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 No dije chiquilla que es lo que hiciste Que es lo que hiciste amor Y tu sueño y la noche se me ha de sentir Hay mujercita que me habrás hecho Y no sé que me pasa el sueño por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Ha dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Ha dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Tenelo, baile y lo goza! ¡Tenelo, ruta, ya! ¡Besamos de tu corazón! ¡Tenelo, cinturina! ¡Galerita, cinturina! ¡Galerita, cinturina! ¡Galerita, cinturina! ¡Oye, chiquita! ¡Veamos con Héctor y la señora Norma! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Ha dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Ha dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Así que baila, así que baila, así que goce esta noche, ¿eh? ¡Qué rico está ahí, no! ¡Qué hermosa, eh! ¡Madre de Dios! ¡El rico Puerto Maldonado! ¿Dónde está? ¡Aquí en el puerto! ¡El incho para Mándanos Cielos, pierdo todo el día! ¡Aran Hugo, Arias, Daringo, la comida chino! ¡Wincho! ¡Rubo, Jaió! ¡Y tú, 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 tú! Tú te vacías, tú te vacías Como lo bailas, como lo bocas Tú te vacías, tú te vacías Como lo bailas Y bien nacidas Hoy amanecemos señoritas Ricas, sabrosas, preciosas Porque quiero, no puedo Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo ahí Y hago lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera Y soy soltero Soy soltero Tú me podrás Amas, pero podrás Amas, pero podrás Amas, pero podrás Amas, ilusa Ilusa, dulce ilusa Ilusa, ilusa Ilusa, ilusa Qué rico Qué bonito estar en esa noche Con todo ese público lindo Bien o total Está pidiendo desde el que era más rato Epa Chállalo, chállalo ¿Dónde está la familia más alegre? Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los Los itas de Ruscaya? Chaya Eso, chaya, Franci, por ahí Que digan los carnavales en Tagna Los pasantes Héctor Guayaguni, gracias a la señora Norma Chata Vargas e hijos Y llegaron Están aquí en el escenario Por favor, a la pasadera Por favor Aquí están Héctor y Norma En el escenario Ay no, nos están echando espuma En el escenario de Berzonco Y la agrupación más humilde del Perú Sigue los carnavales, Jairo Se llama la Ruscaya Sigue los carnavales en Tagna Qué rico Y esta canción con mucho estilo Mucho cariño para ustedes Especial para los pasantes Héctor y Norma Arriba, Torno Para Miguel, hermosa ¡Dala! ¡Así! ¡Y que vivan los carnavales en Tagna! ¡Y que viva Miguel Vega! ¡Oye, Laro! ¡Nunas a los itas de Ruscaya! ¡Arriba! Con la mano para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ahora ¡Con la mano se arriba! ¡Qué es! ¡Con la mano se arriba! ¡Qué es! ¡Con la mano se arriba! ¡Qué es! ¡Con la mano para arriba! ¡Abre el paso ahí, papito! ¡Gracias! ¡Citorinas! ¡C入inas! ¡C Amorita, papi! ¡Citorinas! ¡Civerinas! ¡Oye, son niños! ¡ �иты, ven? Y si, si, no, no! Anda decide, no dudes, sí, sí, contigo Quererte fue una ilusión Amarte fue una decisión Y todavía no vas a mirar Si me decías sí, sí, todavía no vas a mirar Ahora me hicieron, todavía no vas a mirar Si me decías sí, todavía no vas a mirar Ahora me hicieron, todavía no vas a mirar Señora María, por favor, pase, pase, todos, pase Todo bienvenido sea Buena rica en mi cara Oye, no Así Oye, Héctor Oye, señora Norma Ahora, el pasino, el pasino, el pasino, ahora Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Para que llores Amarte fue una decisión Y todavía no vas a mirar Si me decías sí, sí, todavía no vas a mirar Ahora me hicieron, todavía no vas a mirar Si me decías sí, sí, todavía no vas a mirar Ahora me hicieron, no, no ¿Quién no se entienden las mujeres? A veces te dicen sí, a veces no Todavía no vas a mirar Si me decías sí, todavía no vas a mirar Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Para que llores, para que sufras Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Palmas y las palmas Cintura, cadira, cintura Y esa cadira, mami Ya de tu lado voy a marchar No volveré, no volveré No esperé de gozar, ahí estaré Ahí estaré, no volveré Y será mi danza, llamaré, estallaré No volveré Un amor de nuevo y con ganar Su peluza que va a mirar Para toda esa familia Guatacuni Contarás a ti, mi amor de nuevo y con ganar Toma, recibe Toma, recibe Toma, recibe Toma, recibe Señora María Cintura, 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 cintura Y así se baila y taina Y así se tumba ¡Oyelo! Y palmas, y las palmas Solteros y solteros Palmas, y las palmas Y las palmas Y el nacido de la cruz Cintura 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 Y esa cabina Y el nacido de la cruz Y marchare No volere, no volere Las mejores cosas Y estar y me aislare No volere Es la vitalidad Y acampar Y te extrañare No volere Toma por el nuevo Y con salas Y feliz Y la vida Toma Recibe Toma Recibe Toma, toma, toma Recibe ¡Oyelo! Señorita ¡Caderina! Señorita ¡Caderina! Señorita ¡Caderina! ¡Caderina! ¡Ela issoco! Y linda eres herida, hermosa pero amigosa De feliz como yo quiero, feliz seré con mi nuevo amor Y linda eres herida, hermosa pero amigosa De feliz como yo quiero, feliz seré con mi nuevo amor Y no volveré, no volveré 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 Y no volveré, 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 no volveré Y no volveré, no volveré, no volveré Y no volveré, no volveré, no volveré Y no volveré, no volveré Y no volveré, no volveré, no volveré Y 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 no volveré, no volveré Porque se marchó Y no volveré, no volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré Cuando más dejiste Me cierra, no volveré Y no volveré Y no volveré ¿Cómo dice? Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresaría Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresaría Regresaría Porque se ha marchado Porque carajos Se la ha dejado ¡Cierras hacia arriba! ¡Cierras hacia arriba! ¡Cierras hacia arriba! ¡Cierras hacia arriba! ¡Eso! La cintura Mano de la cadera ¡Cierras hacia arriba! ¡Citura! ¡Con la cadera! ¡Con la cintura! ¡Con la cadera! ¡Con la cintura! ¡Con la cadera! ¡Cierras hacia arriba! ¡Muchas hacia arriba! ¡Cierras hacia arriba! Regresaría Ay, 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 yo Cuando tú miras Al dormido Regresaría Ay, vida Ay, vida, vida ¿Y dónde están los wichis, wichis? Arriba Wichis, wichis Arriba, wichis, wichis Arriba, wichis, wichis Arriba Y el vecino, vecino, vecino Un, dos, para atrás, tras, tras Un, dos, tres, para atrás, tras, tras Un, dos, para atrás, tras, tras Nuevo, de nuevo, vecino Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Oye, China Luz, ya, ya Chon, 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 chon Y toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Así Vájalo Luz, tu Vamos a brindar ¿Dónde están los vasos antes de todo? ¿Dónde están los vasitos llenos? Por el lado izquierdo No regreso con el señor Héctor y la señora Norma Que están recontra feliz de la vida Se viene otra canción Pero hay que tomar, hay que beber Porque Tagna todavía, todavía sigue los carnavales Y Ebersoco está aquí para hacerte bailar y gozar Cuando quiera maestro, díselo Y presentamos Un nuevo éxito Una primicia Este es el nuevo, nuevo, nuevo golecito Por tu amor, por tu amor cumplo Oiganos Como dice Nana Suétero 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 Mujeres Suétero Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Por tu amor, una vez más quiero morir Por tu amor, una vez más quiero morir Si tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Si tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Los papitos de mi amigo, por favor Vamos arriba Vamos arriba, la gente más aleina de Taina Rosalía 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 Cadera Cintura Cadera Cadera Cintura Cadera 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 Sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Y ahora si no vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba Y ahora no más hice y saltamos y saltamos y saltamos, suena y suena ni seche la amor ¡Cállamos! Porque tenemos mucha sed, se, se, se tenemos, se, 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 se Por el sufrón Y está en tu corazón Musaya Oye, no Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Y todo está mal Y todo está mal La palma, la palma, la palma Que suene, suene, suene En vivo Feliz cumpleaños Tesorito Hoy tenemos el cumpleaños El día de hoy Mujeres, hombres La siguiente canción Guachicala, Pablo Valencia Pinches Chalín Cruz, Eddie Suena Malastis Tampna Sí Y que vivan los carnavales Tampna Si te vas en mi cariño Anda, vete pues Que se vaya Que se vaya a correr Y ahora los vecinos Jueganos arriba Eso Jueganos arriba Eso Y ahora si no vamos a hablar Eso Y ahora si no vamos a hablar Sin tu vida Sin tu vida Padre, sin tu vida Padre, sin tu vida Sin tu vida Sin tu vida Padre, sin tu vida Padre, sin tu vida Padre, sin tu vida Como dice Si te vas de mi cariño Si te vas de mi cariño Porque yo solo nací para tu alma Y los recuerdos más bonitos Que tú a ti No so de olvidar Que seas feliz Que seas feliz Con otro hago que contar Y ayer rodaré En mi solera Para que a ti no tengas Que seas feliz Que seas feliz Con otro hago que contar Y ayer rodaré En mi solera Para que a ti no tengas Ojalá Ojalá seas muy feliz ¡Oyelo! Aunque no sea a mi lado ¡Escucha! Preferiste a él Y a él Chapita hermosa ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oyelo! Para la familia Paco Para la Costa Para yo Para Nelly Acero Cristiano Con mucho cariño La familia Paco Si te vas de mi cariño Morí Porque yo solo nací Para tu alma Y los recuerdos más bonitos Que tú a ti No so de olvidar Quisieres feliz 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 Que sigas feliz, que sigas feliz Con otro agua, porque con gracia Y otro nariz de tu solera Para que a ti me diga Que sigas feliz, que sigas feliz Con otro agua, porque con gracia Y otro nariz de tu solera Para que a ti me diga Lo disfruta, Tachna Cuando ve el corazón En el principio Llama alores Ahora sí, llama lo mismo Oye, teacher Lola Poca, salta Todo, salta Eso, suelta que salta Eso, suelta todo el mundo Eso La barra, la barra Agárrala Y volvelo Agárrala Y volvelo Agárrala Y volvelo Volvelo Y volvelo Ayá Bueno, vamos a arriba Eso 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 Bueno, vamos a arriba Eso Vamos, pitos Un, dos, tres, para atrás, atrás, atrás Un, dos, tres, para atrás, atrás, atrás Y uno de vos, uno de vos, tres, y dos Cintura, cadira, cintura, cadira, cintura, cadira Bajos de fuego, pita de cadirón Cuando caminas y tu lluvias salicen Ay, 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 amor, mujer como tu noda Que caía por tu amor y tenerte junto a ti Cuando caminas y tu suspiras por ti Y se tus hermos cuando corrías lo que pasas Ay, ay, amor, corres distante sea La que te fue en el mar, te hacías y peleas ¡Rucia Maratí! Buenas mujeres hermosas, mujeres bonitas Mujeres mueven la cintura, cintura, cadera Mujeres mueven la cintura, cintura, cadera Mujeres mueven la cintura, cintura, cadera Ay, 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 amor, mujer como tu no Me daría por tu amor Me daría por tu amor Vas allá, amor, no resistas, no llegas A ti te cuentas, mi respiración de mi vida Luchadora, así como trabaja Disfruta la vida ¡Qué bonito! ¿Dónde está esa familia más alegre esta noche? ¿Cómo estamos por el lado derecho? Los bracitos arriba, los bracitos arriba Saludamos, hola, 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 hola ¿Por el lado izquierdo? ¿Cómo estamos por el lado izquierdo? Saludamos, ¿cómo estamos? Hola, hola ¿Por el centro? ¿Cómo estamos por el centro, eh? ¡Qué rico! Pablo Valencia, por favor Saludos especiales para China De parte de nuestro amigo Staff ¡Qué rico! De parte de él, de parte de él Pablo Valencia, qué bonito que está tu rostro ¡Qué elegancia! Chelo Producciones Suena para todos ustedes en vivo Ruscaya para ti Díselo maestro Para ti, Togna Eber Zungo Ruscaya 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 ¡Todo con las palmas! ¡Soltero con las palmas! ¡Todo con las palmas! ¡Apí! ¡Alla arriba! ¡Víselo tú! ¡Víselo tú! ¡Víselo, Lidlana, Gonzalo Santo! ¡Víselo! ¡Viven igual, señores! ¡Vuagra mujeres hermosas! ¡Vuagra mujeres solteras! Linda, bonita, trabajadora, esa me gusta, señor No aplica, no doy la vuelta, no doy la vuelta No doy la vuelta, no doy la vuelta, no doy la vuelta No doy la vuelta, no doy la vuelta ¿Cómo dicen él? Porque ahora dices que tú quieres Porque ahora dices que tú quieres Y tu cariño nos para mí Y mi cariño nos para mí Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Y tu cariño nos para mí Y mi cariño nos para mí Ay, amor, amor, amor ¿Por qué me pareces así? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise, ya te uní Si te quise, ya te uní ¿Por qué? Porque ahora dices que me quieres Dices que me amas Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba ¡Tocno! Ya te olvidé Otra canción, hasta ya te olvidé Oye, traviesa Dile la vuelta ¡Dile la vuelta! 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 Y las palmas arriba Y las palmas arriba Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Que tu cariño no es para mí Si mi cariño no es para ti Ay, amor, amor, amor ¿Por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise, ya te olvide Si te quise, ya te olvide Ya te olvide, ya te olvide, no por favor Tengo tu amor, tengo tu amor, ¿por qué? Ya te olvide, ya te olvide, no por favor Tengo tu amor, tengo tu amor, ¿por qué? No, no intentes volver Porque yo ya te olvidé De tanto como tú querías Tú te van a poder Ya te olvide, ya te olvide, no por favor Tengo tu amor, tengo tu amor, ¿por qué? Ya te olvide, ya te olvide, no por favor Tengo tu amor, tengo tu amor, ¿por qué? Una camilla, por favor Ya te olvide Pero vamos a ver solo Vamos, gracias y con el paso Un, dos, tres Sete una vuelta Un, dos, tres Sete una vuelta Y ahora Gumbia, 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 Gumbia Luz, 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 Luz Gumbia Con la mano se ríe Con la mano se ríe Con la mano se ríe Y ahora esa cintura, señor La cintura, la cadera, la cintura La cadera, la cintura, la cadera Oye, mami ¿Qué importa? ¿Qué me podrá curar? Las heridas de mi corazón Lo busqué por aquí, por allá Pido a ella, señal este honor Solamente un amor, solamente un amor Mi vida purista, señal este honor Solamente un amor, solamente un amor Mi vida purista, señal este honor ¿Qué podrá curar? La cintura, la cintura, la cadera, la cadera ¿Qué podrá curar? Y muévelo, 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 muévelo ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas de mi corazón Pero sé por aquí, por aquí, por aquí Mi hielo sonar es peor Suena de tu corazón, suena de tu amor Mi hielo sonar es peor Suena de tu corazón, suena de tu corazón Mi hielo sonar es peor ¡Que vivan los cargales! ¡Que vivan, señores! ¡Aquí estando! La familia de la ciudad, sigamos en el mío Brasil y Palomino ¡Que vivan los cargales! ¡Solamente un amor! ¡Solamente un amor! De vida pureza, sentar este olor Solamente un amor, solamente un amor De vida pureza, sentar este olor Solamente un amor, solamente un amor Ay, ay, le dabas todo tu amor Ay, le dabas todo si yo mismo te ves A mí, a mí, así es tu yoga Como que te acostas por si yo mismo te ves Y sé que terminé la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vas a ir Y sé que terminé la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vas a ir Ay, le dabas todo tu amor Así como la cintia, lo distinto entregaba Todo, nada, peor es nada Uyelo, ¿cómo dice? Ser de esa sabiduría ¿Qué es eso? Ser de esa sabiduría ¿Qué es eso? Ser de esa sabiduría ¿Qué es eso? No, aplique, aplique, aplique Esta sabiduría Ay, ay, le dabas todo tu amor Ay, le dabas todo si yo mismo te ves A mí y a mí, si se llora, hoy te acostas, Dios no te es tu Y sé quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vas a ir a nada Y sé quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vas a ir a nada Y sé quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vas a ir a nada Y sé quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vas a ir a nada Cumbia, cumbia, y más Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Culpa de mi corazón Porque a mí me traes Todavía tienes derecho Tienes derecho De enamorarse Para ayudar Todavía tienes derecho Tienes derecho De enamorarse Para ayudar Tú primero o luego yo Tú primero Feliz cumpleaños por tu santo Que viva la cumpleaños Tú primero, salud Salud, salud, salud Ahora te toca Que se tope, que se tope Salud ¿Cómo dices? Todavía tienes derecho Tienes derecho De enamorarse Para ayudar Todavía Tienes derecho Tienes derecho De enamorarse Para tu llorar Así ¡Dale! 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 Primero tú Luego yo ¡Dale! 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 Estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si yo pa' dejar de vivir Porque tanto daño te amo yo Si yo pa' dejar de vivir Porque tanto daño te amo yo A veces eso que vas a decir Quédate conmigo por si te amo A veces eso que vas a decir Quédate conmigo por si te amo Si yo pa' dejar de vivir Porque tanto daño te amo yo Si yo pa' dejar de vivir Porque tanto daño te amo yo Un, dos, un, dos, tres ¡Papacito! ¡Ahí! ¡Chagura! ¡Ese pasito rucho allá! ¡Tepasito! 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 ¡Qué todo te arreglas, malas ¡Tepasito! ¡Viva cada menudo! ¡Tepasito! ¡Viva cada menudo! Corazón, déjale sufrir, corazón, corazón, déjale llorar, llorar, licencia, si te sientes desvanecer El dolor, poco a poco, me va a matar, si no estoy, no me viene, no quiero estar, si borracho estoy, no sé qué va a pasar Si no estoy, no me viene, no quiero estar, si borracho estoy, no sé qué va a pasar ¡Así! Salud por el amor, salud por la felicidad ¡Feliz cumpleaños, roja el mollo! ¡Mega lento, sin racionar en toda Bolivia! ¡Y está sonando por todos los señores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye, roja el mollo! Así, si no estoy, no quiero estar, si borracho estoy, no quiero estar, si borracho estoy, no sé qué va a pasar ¡Aroza María! ¡Y baja! ¡Dónde están los sacacarinos! ¡Y baja! ¡Y apurarse! ¡Así! ¡No quiero mover a Uchiwichi! ¡No quiero mover a Uchiwichi! ¡No va! ¡Uchiwichi! ¡Arriba! ¡Uchiwichi! ¡Arriba! ¡Uchiwichi! ¡Arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Eso! ¡No va a sonarriba! ¡Eso! ¡No va a sonarriba! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños de Águil! ¡Caderina! ¡Citurina! ¡Caderina! ¡Citurina! ¡Caderina! ¡Esto rinorca! ¡Runcaía! ¡Se casaron! ¡Yo le veo muy cansado! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Que sí! ¡Que sí, sí, sí! ¡Que no! ¡Dios mío! ¿Dónde está Rosa María que está de cumpleaños? ¡Muraja! ¿Dónde está? ¿Dónde está Rosa María Muraja? ¡Allá está! ¡Feliz cumpleaños de parte de tu comadre que te estima mucho! ¡Eso! ¡Se cansaron sí o no! ¡No se escuchan! ¡Se cansaron sí o no! ¡Que sí! ¡Que sí, sí, sí! ¡Que sí, sí, sí! ¡Nosotros tampoco! ¡Seguimos súper contentos, feliz de la vida esta noche con Héctor y Norma! ¡Cuidado por ahí que la mujer, estoy viendo que se quieren pelear! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cerveza! ¡Cerveza hay por montón! ¡Varones también! ¡Es que por ahí hay que portarnos bien bonito, eh! ¡Disfrutamos esta noche perfecta con cada uno de ustedes! ¡Dónde está Héctor y dónde está la señora Norma! ¡Dónde están los pasantes, los alferados, que no le veo! ¡Ah, aquí están por fin! ¿Cómo estamos, señor Héctor, señora Norma? ¡Súper contentos, feliz de la vida! ¡Eso! ¡Norma! ¡Súper, súper feliz, Norma, por Dios! ¡Está sana, sanita! Héctor también está sano ¡Eh, por aquí Héctor! Héctor, ven Antes que continuemos con la música Juntamente con tu esposa, quiero que agradezcas ¡Saludes! A todos los que han venido de los diferentes lugares A acompañarte en este gran cortamote Bueno Vecinos y vecinas Agradezco bastante a ustedes, familiares Especialmente, mira Yo hoy estoy muy contento, alegre con mi señora Norma Y mis hijos y mis familias Gracias Hoy día, ustedes me han acompañado a todos mis amigos Familias, cuñados, compadres Y los vecinos Especialmente, de mi distrito, Piscuyo Centro, Polar, Chimpana Y la comunidad de Gilamaico Agradezco a mis familias de Gilamaico Vecinos, agradecemos Definitivamente A ustedes Seguimos bailando Hasta última consecuencia A todos los vecinos Agradezco, gracias Yo voy a dar una palabra a mi comadre Pancha Bien querido Mi comadre Compadre Miguel Va a dar una palabra a mi comadre Pancha Y lo único que yo quiero Saludar a mi sobrina A mi hija Ella es mi hija María Elena Gilaja y Aporace Saludos por Un abrazo Bien fuerte para mi hija Mi hija María Elena Gilaja y Aporace Abrazo Fuerte Fuerte los aplausos para El señor Héctor y la señora Norma Eso Y la mano Y la mano Y la mano Arriba 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 Así 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 La patita La patita Claro que sí Música por favor Música Claro que sí El público quiere bailar Quiere más música Se viene La siguiente canción Pero antes también Saludar a toda la gente de Yunguyo La gente que se vino de Sepomata La gente que se vino también de Sepuno Ahí está la gente de Juliaca La gente de Chucuito La gente que se vino de Chile Ajá ¿Dónde está la gente de Chile también? La gente de Zaguadero Chile Ok Emi Guachi Pablo Valencia Vilches Chalín Cruz Viene la siguiente canción ¿Qué tal las vacaciones Chalín Cruz? Exquisitas Muy bien Se viene la siguiente canción Van a seguir bailando Ruskaya Emersonco En esta noche Segue la rumba Y que siga el sabor Cuando quiera maestro Para que sí Pablo Valencia Suena Mi primera En vivo Cuando quiera maestro Así Ahí es Así como trabaja Piscina Baila Toma 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 tu cerveza Señor Con la mano arriba Eso Con la mano arriba Eso Con la mano arriba Eso Cuéltate la mano Señor Cinturita Valerita Cinturita Valerita Cinturita Valerita Que rica cintura Que rica cadera Enamorado Dice Enamorado Soy de ti Mi amor Enamorado Y ya no puedo Es así Enamorado Enamorado Estoy metí Enamorado Mi corazón ¿Y Ura Y ura Y ura y la pata, la pata, la pata, la pata. La familia Chanda, la familia Chanda. Inamorado estoy de ti, mi amor. Venido ucranios, Eli. Eli. A ti verle tuyo. Te solito. ¡Vamos arriba! ¡Esto! ¡Vamos arriba! ¡Esto! ¡Vamos arriba! ¡Esto! ¡Vamos arriba! ¡Esto! Para Jorge, para Richard, para Brian, como la muñeja. ¡Allá, mira! ¡Vamos a bailar! ¡Por esto, salud! ¡Que viva la vida, eh! ¡Tú me dicen! Enamorado estoy de ti, mi amor. Enamorado. Y a los huevos de San Cinti, mi amor. Enamorado. ¡Vamos, Héctor! Señora Norma. Los pacates, 2024. Enamorado. Enamorado estoy de ti. Enamorado, mi corazón. Y llora y sufre por tu amor. Y ahora sí, no va de arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡I局! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú me dicen! ¡Tú me dicen! ¡Y tuve la viana! ¡Tú me dicen que qué te stimulating! ¡Tú me dicen! ¡Tú me dicen que sí! Luzlea, azúcar, mal y arroz ¡Hay sabor! Buena, 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 buena Y todo el mundo a la palma, a la palma, a la palma, a la palma Y todo suena para ti, Luzlea, en vivo, 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 vivo Yo no quiero que me ruedas, ya no quiero que me llores Con los mentiras, con los engaños Y a nunca más, oyeron Y tanto tiempo yo te hice, tanto tiempo yo te amaba Y príncipe me engañaba, y príncipe te doblaba Pero todo se acaba, ya no se termina Pero todo se acaba, ya no se termina Ya no quiero que me ruedas, ya no quiero que me llores Porque todo se acaba, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruedas, ya no quiero que me llores Porque todo se acaba, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruedas ¡Héctor! ¡Oye, llorar, por favor, sí llorar! Y ahora mueve la cintura así Y ahora mueve la cintura así Y ahora mueve la cintura así ¡Así! 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 Y ahora mueve la cintura la masa de galleros Disfruta este grano exámbula, la vaso del suelo Y tanto tiempo yo te quise Y tanto tiempo yo te amaba Y príncipe me engañaba Y príncipe te cruzaba Pero todo se acaba y ya no se termina Pero todo se acaba y ya no se termina ¿Cómo dice? Todo se acaba de destruir Donde hubo fuego se dice acera Oye chiquita Y ya no quiero que me vives Ya no quiero que me vives Y todo se acaba Con culpa de tu señor Y ya no quiero que me vives Ya no quiero que me vives Porque no se acaba Con culpa de tu señor Ya no va a mentir Ya no va a ser años ¡Oyelo! ¡Así! ¡Al sabor, sabor! ¡Un beso ya para ver el gozo de la tarde! ¡Rito! ¡En esta nueva presentación! ¡Descidando a los carnavales! ¡Queridos señores! ¡En este año! ¡La notación más húmeda del gozo de Luz! ¡Un beso ya para bailar! ¡En la voz de Versoto! ¡Y ahora lo que dice! ¡Sabor! 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 ¡Qué bendito es el amor! Estoy viendo por ahí que algunas chicas tienen corazones ¡Qué bonito! ¡Jairo! ¿Quién te ha regalado ese corazón? ¡No mientas! Como que las mujeres tienen corazón ¡No mientas! ¡Ey! ¡Allá! ¡Él te ha regalado ese corazón! ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Y nuestros amigos de Sordialaz! ¡Suena para ti! ¡Ah! ¡Así! ¡Oyelo! ¡Eres Montsa y Tanka! ¡Salud! ¡Una ola! ¡Una ola! ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Con las manos arriba! ¡Sinturita! ¡Jaderita! ¡Sinturita! ¡Jaderita! ¡Oyelo! ¡Una ola! Oí descontaje Lo que a muchos sociales sos Deciré también Es un caso Un saludo de tu voz Conocí un amor Aparentemente muerto Jamás imaginé De esos hermanos O malo fuego Todo lo que era merecía Todo, todo la creía Se veía que era mi piquín Y ya no se veía que era de ti Y el jugo de mis sentimientos Siempre se volaba bien Pero un día estoy En el ladroso jugo de esa Era goleta pero que maldita Era goleta pero que coqueta Era guapetona pero que coqueta ¿Cómo? Coquitone canalla Coquitona brusaba Coquitona también borredona Me dijo Ola, 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 ola Un gestor encantador, un gestor amuchador Un gestor también devoradora, devoradora, devoradora ¡Sí! Hoy me propuse Díselo en el chongo ¡Y gracias a nada! ¡Una menos sanguidad! ¡Y esto! ¡Una menos sanguidad! ¡Y esto! ¡Una menos sanguidad! ¡Una menos sanguidad! ¡Y ahora te gusta! ¡Te gusta Mitra! ¡Va a Mitra! ¡Va a Mitra! ¡Va a Mitra! ¡Toma Mitra! ¡Mitra! ¡Mitra! ¡Maldito! Porque me encantan y me fascinan Cuando me miran tus lindos Quiero tenerte y hablar de amor Te tengo dentro de mi corazón Te tengo dentro de mi corazón Y a ti te quiero ¡Y luego de mí! ¡Qué rico suena! ¡A que qué! ¡Los amores! ¡Por favor! ¡Y vayanos! ¡Los amores! ¡Nuneros! ¡Cosalos! ¡Astíralos! Las frecuencias 101, señor Yo ni te quiero Cuando me diga Que te sorprendió Que te sorprendió Que me desea Y yo te conté una voz A tu seré tu edad ya Regalá los palos Gracias, muchas gracias Señor Ellos Y regresamos al otro motoriano De la norma Gracias a Wilmer, van a Cudi Gracias a Wilmer Y regresamos a nuevo para ti Buenas manos arriba Eso Buenas manos arriba Eso Buenas manos arriba Eso Y el besito de brujada Cinturita 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 Jalerita Cinturita Jalerita Y no hablamos Todos los variados Agradecídete y una Sí, sí, sí Ah, no, no Agradecí de nubes Sí, sí, sí Amar Te fue una desecho Y todavía no vas a negar Si me decías que sí, todavía no vas a negar Ahora me hice dolor Todavía no vas a negar Si me decías que sí, todavía no vas a negar Ahora me hice dolor Todavía me vas a decir que sí, todavía me vas a decir que no Y todavía no vas a negar Si me decías que sí, todavía no vas a negar Ahora me hice dolor Todavía no vas a negar Si me decías que sí, todavía no vas a negar Ahora me hice dolor Así Oye, no Cuando lavan los platos, algo así Cintura Palmas Y las palmas Sostenes y sostenes Palmas Y las palmas Y las palmas Y el vacío, vacío Cintura Cintura Cadena Cintura Cintura Y esta cadera Y el de tu lado de marchar No volveré, no volveré Si me decías que sí, todavía no existen Y en comer Cállate a amar y me extrañaré en los dos de Como por el nuevo encontrarás en fin de sangre en la vida ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Toma, toma, toma! ¡Recibe! ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Feliz un sueño de aquí! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oyelo! ¡Tú me dices! Y niña eres herida, carregosa, pero badirosa Sé feliz como un tronquero, feliz seré con mi nuevo amor Y niña eres herida, carregosa, pero badirosa Sé feliz como un tronquero, feliz seré con mi nuevo amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los caballeros! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias a los caballeros! ¡Muchas gracias a los caballeros! ¡Cinturita! 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 Que me alonga mi escurría Yo por siempre En tu regazo que yo solía Eres tú, mi corazón Y yo sé vivir Muchísimas gracias Héctor Señora Norma Nos vamos Díganme a la salud ¿Qué es eso? Díganme a la salud ¿Qué es eso? Díganme a la salud ¿Qué es eso? Muchísimas gracias Héctor Cinturita 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 Cuidado con el chocada ¡Oyelo! Díganme a la salud Díganme a la salud Díganme a la salud Tu alma, tu corazón Mal está viviendo dentro de ti ¡Cinturita! Cinturita 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 Gracias por ver el video.